Hay una bencinera que siempre baja los precios, pero a las 2 de la tarde. Muy bien. Así que te puede acudir ahí, es mucho más barato la verdad. Pero además baja a las 2 de la tarde, así que puede cotizar y así encontrar una estación de servicio un poquito más barata cuando suben los precios de las bencinas. BencinaenLínea.cl también puede ver usted los precios en línea de los combustibles. Vamos a otras noticias, fíjese que el rodaje de la película Los 33 vive sus últimos momentos en Colombia. El elenco que lidera el español Antonio Banderas llega ahora a nuestro país a completar el rodaje. El viernes, Bandera tiene un encuentro en La Moneda con el presidente Piñera. Mario Sepúlveda, el minero que precisamente interpreta El Español, viajó a Colombia y presenció parte de la filmación. Sí, también se encontró con Bandera María Jesús, que realizó esta siguiente nota. Estamos viviendo el momento que marca a una generación y que probablemente marque a un país justo en el año de su bicentenario. ¡Sale! ¡Ahí está la cápsula! ¡Ahí está la cápsula! Momento histórico. La pesadilla y la angustia de 33 hombres por fin terminaban. A las 0 horas con 10 minutos se registró el primer rescate y así se escribía un nuevo capítulo de una historia asombrosa. Es que durante 70 días, 33 mineros lucharon por sobrevivir a 720 metros bajo tierra. Una historia que literalmente se siguió en todo el mundo. De hecho, el rescate tuvo cerca de 1.300 millones de espectadores. El segundo minero rescatado, Mario Sepúlveda, el alma del grupo, el entusiasta, el encargado de contar cómo se vivía en la mina. Lo que ocurrió en la mina San José impactó tanto que sedujo a la industria cinematográfica y, por cierto, a reconocidas figuras internacionales. Entre ellas, el español Antonio Banderas estuvo entre los primeros confirmados para la película Los 33. El rol del presidente Piñera quedó en el actor de Sueños de Fuga, Bob Ganton. Mientras que el brasileño Rodrigo Santoro, de 38 años, luce como el ex ministro de Minería, Lorenz Goldberg. Y entre las mujeres, la ganadora del Oscar por el paciente inglés, Juliette Binoche, interpreta a la líder del campamento Esperanza, María Segovia. Rol que en un comienzo iba a ser para Jennifer López. En diciembre comenzó el rodaje en Colombia y desde entonces el elenco acapara la atención, sobre todo Antonio Banderas, que luce así en su rol de Mario Sepúlveda. Hoy está en su casa, cuida a sus 16 perros y también se dedica a seguir construyendo lo que llama su refugio. Y es aquí donde nos cuenta que hace unos días estuvo en Colombia, describe el esperado encuentro con Antonio Banderas. En la camioneta donde me llevaba había un tipo de minero y la verdad que estaba como a unos 20 metros y yo pensé que era un minero cualquiera. Y cuando me ve, deja el computador al señor que está al lado y dice, ah, abrazo y todo. También nos habla del look minero del español. Mira, tiene una pelita parecida a la mía y no, pues se ve bien, más delgado con el tema del maquillaje, le pone su cuento y está ojeroso y todo su cuento. Así que bien, anda con la cadenita, el pito que tenía yo acá, la llave con la que andaba, anda para todos lados con eso. Conoció los sets y por supuesto compartió con todo el elenco, donde también hay presencia chilena. El actor Alejandro Goit interpreta a Franklin Lobos, el minero exfutbolista. El elenco toma sus maletas para la última etapa de filmación. Chile, en las próximas horas, llega a Santiago. El viernes tendrán un encuentro con el presidente Piñera en la moneda. Luego se trasladarán a Copiapoy Tierra Amarilla, donde van a trabajar hasta marzo. 7 de la mañana con 32 minutos, es hora de hacer una pausa aquí en Tele 13 AM. Ya volvemos con más noticias.